¡Mucha atención! ¡Ding-Dong! ¿Ya llegan las marionetas navideñas? De la granja de Zenón. ¡Ay! ¡Muchas gracias, Lobo Beto! Hoy presentamos una canción para Navidad. ¡Exacto! ¡Hola, amigos! Y hola, amigas. Hoy queremos cantarles una canción muy especial. Para que celebremos juntos la Navidad más maravillosa. ¡Exacto! ¡Vamos todos a cantar! ¡Sí! Suenan cascabeles en la granja de Zenón. Y todas las marionetas cantamos con emoción. Medianoche llegará, brindaremos por la paz. Con la familia hay que celebrar que llegó la Navidad. Llegó la Navidad, llegó la Navidad. Todos juntos les deseamos amor y felicidad. Llegó la Navidad, llegó la Navidad. Todos juntos les deseamos amor y felicidad. Todas las marionetas, les cantamos con cepillo. El mundo se ilumina, cantamos con cepillo. Medianoche llegará, brindaremos por la paz. En la familia hay que celebrar, brindaremos por la paz. En la familia hay que celebrar que Bartolito sabe cantar. Llegó la Navidad, llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Todos juntos les deseamos amor y felicidad. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Uy, linda canción! ¡Sí, Lola! Y vamos a desearle una muy feliz Navidad a todos nuestros amigos. Y también, muchas felicidades para el año que comienza. ¡Sí, y que coman muchas galletas medio peso! ¡Sí, eso quieres tú, Lobo Beto! ¡Sí, exacto! ¡Oye, Santa, esa es mi frase! ¡Exacto! ¡Tú tampoco puedes usar la vaca Lola! ¡Exacto! 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 ¡Esa es mi frase! Pero por ser Navidad, vamos todos juntos. ¡Feliz Navidad! ¡Exacto! 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 ¡Ya no está suficiente! ¡Exacto! ¡Facto! ¡Facto!